Ricardo, y hablando de escándalos, ¿qué escándalo? Lo que dice Chertorivsky, que para que el exportero de la América, candidato de Movimiento Ciudadano, ahora le esté dando el respaldo a Santiago Taboada, el candidato del PRIANRED, a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, le pusieron en la mesa 15 millones de morlacos. Y que él le decía a Movimiento Ciudadano, a mí deme en 10 y me quedo. Pues no, Adrián Chávez se fue con Taboada y dice Chertorivsky que fue por 15 millones de pesos. Y yo hablo de escándalos, mi querido Ricardo Sevilla, porque pareciera que los montajes podrían estar a la orden del día y que esto sirva de advertencia para todas las personas que nos están viendo, porque los montajes que generan escándalos, y no me refiero a lo que le acabo de informar, me refiero a lo que le va a informar, le va a decir, Ricardo Sevilla, están así, como pan caliente, Ricardo. Sí, están como pan caliente y precisamente esto que han estado acusando a Clara Brugada sin pruebas de tener diferentes propiedades de tener han lanzado contra ella una andanada de chapopote intentando lo que también ya parece muy visible su triunfo en la Ciudad de México. Entonces, han habido una serie de publicaciones cuyos investigadores han acusado que se trata de un vil montaje y hoy se hace un ejercicio, se hace un ejercicio y se puede llevar a cabo un montaje. Porque usted sabe perfectamente que es Dania o Tania Duló, no la recuerdo muy bien, pero ella, que es una de las encargadas de esta campaña de Clara Brugada, publica esto que le estamos compartiendo aquí en pantalla y nosotros hacemos un ejercicio. Decimos, ya salió el peine, es un escándalo, Roberto Madrazo, a través de una cuenta mancomunada habría, y este verbo es revelador, habría transferido pues dos millones y quinientos mil dólares a Santiago Taboada para ayudar a sufragar su cierre de campaña. Y entonces esto se trata evidentemente de un ejercicio de montaje. Nosotros hay un, hay un, incluso un, un, un tuit más actualizado donde se lo alertamos a la gente para que no se vaya con este tipo de cosas. Los recursos, de acuerdo con este ejercicio que hace Duló, habrían sido dados a través de Banco Azteca. Usted sabe perfectamente que Banco Azteca, aquí está la publicación, Dunia Duló, Duló se llama este, esta, este personaje. Y bueno, pues está haciendo ese ejercicio y es un ejercicio con el que pican muchos. Es una especie de cebo, Vicente, que si tú no lo revisas meticulosamente, te puedes, como decimos en mi barrio, quemar. Te puedes quemar y entonces ahí puede venir un caso grave. Nosotros lo estuvimos comentando, revisamos las fuentes, incluso lo comentamos antes de, de, de darlo a conocer. Y dijimos, vamos a darle a conocer precisamente a la gente cómo se puede llevar a cabo un montaje y cómo puede picar este cebo entre muchísimas personas. Esto es, y no otra cosa, lo que ha hecho la derecha. Presentar ciertas informaciones tergiversadas, unas inventadas, capturas de pantalla que no existen. Y con eso ha impulsado una andanada de críticas en contra de Claudia Sheinbaum, de Clara Brugada, de, de los candidatos de Morena. Lo ha hecho en todo momento. Están enardecidos en las redes sociales los bots y las granjas de la derecha porque no esperaban que se les respondiera de la misma manera. Y entonces este tipo de cosas se pueden ir compartiendo aquí y allá. La gente, si no está alerta, si no está atenta, puede picar. Y tiene que estar muy atenta porque este tipo de informaciones pueden hacer cambiar en el momento en que esté usted frente a las urnas su voto. Así que no se deje engañar por la mentirosa oposición. No se deje engañar por los falsos periodistas. No se deje engañar por este tipo de trucos. Esté siempre muy atento, muy atenta a los datos duros. Si usted tiene una duda, escuche la información y diga, a ver, escuchamos que se dijo esto, que se informó esto u otro. Yo quiero saber. Investigue siempre antes de tomar una decisión, de tomar una postura, porque si no puede cambiar la ruta de su vida, la ruta de las cosas de una manera muy sensible. Y estos personajes, Vicente, han engañado, han engañado con falso periodismo, con inteligencia artificial, han colocado audios y videos falsos. Son capaces de todo porque simple y sencillamente, a menos de una semana, a unos cuantos días de que se celebre la elección del 2 de junio, ven todo perdido. Imagínese, está ahí Chucho Zambrando rogando para que alguien pase. Es como un vendedor que tiene un changarro. Está parado en la puerta y le dice, pase por favor. Estoy vendiendo, estoy regalando las cosas. Inscríbase, suscríbase aquí al PRD, que era el sol de la esperanza y que ahora ya no es más que un eclipse. Pues mi querido Ricardo Sevilla, estaremos al pendiente de las reacciones a las noticias que compartimos, a los comentarios que se hacen. Y por favor, te pido que compartas tus trincheras con esta audiencia diferente, inteligente, que tanto te aprecia. Claro que sí, mi querido Vicente, público memorioso. Ando como medio afónico, por eso usted me escucha medio raro. Mezcalito, mezcalito para que recuperes la voz. Pero lo que pasa, al rato me voy a poner ahí a decir que quiero a papacho. Público memorioso, síganme por favor en mis redes sociales, en xarroba sevillacritico, en Facebook Ricardo Sevilla sin nada más. Síganme por favor en losdatosduros.mx y por supuesto aquí en la familia sin censura. Ah, tenemos informativo, ya se me estaba olvidando hasta el informativo, de la pasión ahí y del calorón que está haciendo y no sirve el ventilador. Para que vea usted nada más como nosotros hacemos el periodismo vivo y vívido, con un calorón y yo con esto aquí no sé por qué no me desabotoné. Te mando un fuerte abrazo, querido Vicente, estamos al pendiente de la información y por supuesto aquí atentos a Sin Censura. Abrazo fuerte. Gracias mi querido Ricardo Sevilla, abrazo fuerte. De regreso, cuídate mucho y mezcalito, ¿no? Montelobos dicen que es bueno, para que se aliviane la cosa. Bueno, a ver. No, no, no.